Fallece a los 46 años Philip Seymour Hoffman. El actor estadounidense fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York por un amigo. Según un agente policial, Seymour Hoffman habría sufrido una sobredosis y los investigadores apuntan que tenía una jeringuilla en el brazo y un sobre con posibles restos de heroína. En los últimos años, el actor había ingresado varias veces en clínicas de desintoxicación por su adicción a los medicamentos y a la heroína. Seymour Hoffman estaba considerado como una de las estrellas ascendentes del momento. Su interpretación en la película Capote le valió un Oscar y estuvo nominado en otras tres ocasiones a los premios de la Academia Hollywoodiense. También tuvo una prolífica carrera encima de las tablas y fue candidato a dos premios Tony.